Vale, anunciaron las nuevas gafas de Apple De realidad aumentada, que las íbamos a ver y tal Pero al final, como se me hizo... Me salió una emergencia, no pude verlo 3.500 pavos, mirad La reacción 3.000 Nada de aplaudios 3.500 pavos A ver, yo no niego que la tecnología esté guapa La vamos a ver ahora aquí Pero tío, es demasiado dinero Es que no es accesible, es que no es nada accesible Además, es que esto para empezar No es para llevarlo por la calle, ¿no? 3.500 pavos Que es que yo te veo a ti con esto por la calle Y te robo, me da igual 3.500 pavos Es una pijada, pero bueno, básicamente es esto Tú ves, son cristales, ¿no? Es cristal transparente Y luego tú ves esto Ah, son cámaras Es todo cámaras Hostia, pues es una fumada Normal que la batería dure 4 horas O sea, la tecnología Hay cosas que le veo cosas guapas Pero navegar con esto No da mucha pereza En plan ¡Para atrás! Pokémon ¿Cuándo sale Pokémon? Primer resultado Este tiene mucha publicidad ¡Para atrás! Segundo resultado Yo qué pereza, eh Imagínate Que tú entras Tú entras en una habitación Y ves a alguien con esto ¿Qué le dices? Lo que sí leo críticas Que pesa Han dicho el peso Ahora mismo no caigo Y pesa bastante Entonces, esto Que te lo plantean Como, yo qué sé Como algo pausado Día, todos los días Y demás Es un poco Me llamaba más la atención La Google Glass Como que le veía más futuro A la Google Glass Que a esto, tío O sea, 3.500 pavos A ver, al final Esto es lo de siempre Te tiene que dar algo Que no te dé Un móvil Porque yo no me voy a gastar 3.500 pavos La incomodidad De llevar eso Todo el rato aquí Cuando esto De hacer una foto Grabar un vídeo Es literal Hacer así Y ponerme así Y grabar Me tienes que dar Una vez Algo que no puedas Obtener con un móvil Si no, no me gasto 3.500 pavos en esto Pero me tienes que dar Algún tipo de ventaja El smartphone ¿Por qué se ¿Por qué se Superó a lo que era El móvil tradicional? Pues porque tenías Un puto ordenador En la mano Pero es que esto No es esto Esto no tiene Ahora mismo No te da nada Que no te dé Un móvil Imagínate Gastarte 3.500 pavos Para hacer yoga O sea Para hacer yoga no Para estar Esto no es yoga Esto es Para estar sentado Viendo Un fondo de pantalla Del Windows XP Pero es que no está orientado Para jugar O sea No te han dado Unos mandos Si no hubieran anunciado Unos mandos Por 3.000 euros aparte Pero unos mandos Para poder jugar Porque tú con las manos A ver Puedes hacer cosas Muy limitadas Pero mandos no hay Salen mandos Sale con un mando De la Play Pero no sale con un mando Los mandos de esto No salen ¿No? Esto es lo que decís Esto no es Esto es para que Estás usando de pantalla Tus gafas Pero esto no es Te digo Mandos VR Dándote experiencias Que solo te pueden dar La VR Eso es Te estás ahorrando La tele En vez de gastarte Una tele De 500 euros 600 euros Full HD Te gastas 3.500 pavos No sé No le veo Es que a mí me extraña Que Apple salga ahora Con esto Porque las Google Glasses No funcionaron Es que el problema Es que hasta ahora No he visto nada Que me dé esto Y que no pueda obtener De otra forma Cabe que si esto costara Si esto costara 600 euros No había stock O sea Desaparece el stock Te cuesta encontrar una Por 600 pavos Esto vuela Vuela Y no lo encuentras tú Ni queriendo La putada es que Eso La batería va aquí Que es externa Y dura dos horas Eso es una mierda Eso lo tiene en carga Bueno Esto es una fumada Cuando tú haces videollamada Lo que hace Es que te hace un avatar En 3D Mira que puta fumada Claro A ver Tened en cuenta Eso tiene cámaras Por todos lados Y tiene cámaras abajo Para mirarte las manos Porque tú puedes usar Las manos como mando Como pasa con las quests O sea Esto para pajearte Tened en cuenta Que te va a mirar Unas manos O sea Te va a mirar una cámara No sé A mí no me he terminado De convencer ¿Sabes? Porque a veces hay productos Que yo los veo Son muy caros No me los voy a comprar ¿Sabes? Pero digo Hostia Me lo compraría Me llama la atención Si me lo pudiera permitir Me lo llevaba Porque me llama bastante Esto es que no me ha llamado nada No le veo No le veo Nada práctico A esto ¿Sabes? Como también tengo las VR No le he terminado de ver nada así Decente Videollamada Muy guay Yo no hago videollamada La mayoría de cosas Lo de la sala de cine Yo con la VR me marea Lo de las dos horas de batería Es una mierda Lo de las dos horas Es una mierda Hay películas que no las puedes ver Siquiera O sea Dos horas de batería Esto es una mierda A ver Tenéis que tener en cuenta Todo lo de Apple Tiene Aumentan el precio Por 10 Cuatro ruedas Por 850 euros A ver Está bien Lo que valen Cuatro ruedecitas Las empresas No desarrollan Para tu producto Si tu producto No llega a cierto No llega a cierto público A cierta cantidad de público Y el precio Hace que no sea Especialmente accesible Si lo van a tener Cuatro gatos Pero es Apple En Estados Unidos Apple es Una religión Básicamente Apple es una religión O sea Yo me enteré el otro día Viendo el directo De Johan No sé si era medio broma Medio en serio Pero Te hacen bullying En Estados Unidos Si tu tienes un Android Te hacen bullying Hay por ahí De institutos y demás De que los chavales Hacen bullying Porque tienes un Android Y no tienes un Iphone Por eso digo Que es que allí Es casi una puta religión Lo de Apple En Estados Unidos No tiene sentido Es una puta religión O sea Menuda puta fumada Que haga lo que quiera Yo no me voy a comprar La mierda esa Y me llama cero la atención La cosa es que eso Si Hay Hay tecnología Que digo Tío Me llama la atención Es cara Lo que sea tal Pero es que esto Nada tío Ni aunque costara 500 pavos Es que O 400 O 300 Es que no me llama nada Porque no le veo Para mí no le veo utilidad Lo del cine Ya os adelanto Es una mierda tío No hacéis una puta idea De la calor que da Las VR Porque eso se calienta Además Y eso tiene una esponjita Y las esponjitas Llega a un punto De la calor Que tú puedes Bueno menos aquí Que tú puedes hacer así Y chorrea agua Yo cuando vienen colegas Yo ya Antes sacaba mala VR Ya no la saco Porque es una guarrería Tío Es un asco Cualquier juego Que requiera moverte Eso es una Porquería Tío Llega a un punto Que eso Esas esponjas Las puedes sacar Las lavas Y tienes dos o tres Para cambiarlas De las mejores cosas Que tiene la VR Es contenido para adultos No es para tanto Yo me vi una Una porno Por curiosidad En VR Y eso Tampoco Es como Una tontería En realidad Es una puta mierda No merece la pena No merece la pena Si por curiosidad Yo no me voy a Pajear Con las gafas VR Para que le caiga A las gafas Y se meta en la esponjita Y ya Lo que le faltaba También a la esponjita No, no Porque además Yo la mía Tiene mucho impulso Yo hago así Y claro Yo lo tengo que parar Con el pecho Pero claro Yo eso Digo con la VR A mí no me compensa Pero yo lo estuve probando A mí no me parece Para tanto Me parece muy sobrevalorado Claro Como lo de Jordi Wilde Claro Lo mío fue también Sin querer Fue esto Yo me descargué Sin querer Un Algo de porno VR Para probarlo Sin querer Pero no Ya digo A mí no me Me pareció un poco Mierda La verdad